Viste en verdad lo que era fracasar Ella se tiene loco de amor Y no la puede conquistar Ni el corazón robar Mejor olvírala Nunca la vas a alcanzar O no se trate No podrás hacerla despertar Tu consejo te doy Es mejor que la olvides O eso tiene una excepción O perdiste ya la razón Y no importa que siempre a ti Ella se no es Venga Venga ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!